Esto es un aporte que a través de un convenio de la empresa POSCO con la Universidad Nacional de Catamarca se hace a 10 alumnos que han sido sometidos a un análisis de cualidad educativa, de rendimiento educativo, de mérito y bueno, sin lugar a duda es una herramienta importante para estos alumnos poder contar con una ayuda económica que siempre hace falta, pero por ahí en algunos casos mejora el acceso a medios de educación, digamos compra el libro, acceso a cursos que le pueden servir para mejorar su situación académica y sin lugar a duda lo que más gusta de este tipo de herramienta es que premian a aquellos estudiantes que más se esfuerzan y que le ponen mucha más dedicación a poder desarrollar una actividad tan noble como es educarse porque también es la única herramienta que nos hace libres, que nos da herramientas para poder crecer y que nos da la posibilidad de por nuestro propio desarrollo humano poder acceder a una mejor situación. Ministro, en enero está confirmada la presencia de Catamarca en este foro de Arabia Saudita? Sí, estamos trabajando para conformar una comitiva que esté presente allí, digamos no están todavía definidas las personas, pero la presencia está confirmada y bueno, al igual que en muchos otros foros que se han dado este año, ir, presentar a la provincia en términos de la actividad minera en particular, pero en general, como se hace en todos los viajes que se han hecho, presentar toda la oferta productiva de la provincia, ya sea en el sector minero como en el sector de la agroindustria y el turín. Ministro, en el cambio de tema le consultó, ¿no? El gobernador hizo una suerte de balance de gestión, pero a la vez habló de la oposición y la oposición le contestó. ¿Cuál es su opinión en relación a los acuerdos? Lo que tiene que ver con el diálogo que está pidiendo el gobierno, que la oposición también lo pidió en su momento, pero ahora se... Bueno, yo la verdad que no conozco qué han respondido en esta ocasión, pero me parece que el diálogo es la única forma de poder mejorar algunas cuestiones que ellos consideren que están, o que según su visión están equivocados, que se pueden mejorar. No hay otro mecanismo que no sea expresarlo, dialogar, y por ahí la coyuntura electoral hace que por ahí en este sentido no sea para ellos productivo dialogar con el gobierno, sino siempre ponerse en la vereda opuesta de todo, digamos, más allá de lo que en particular en algunos casos algunos actores de la oposición piensan, directamente sin mucho análisis se colocan en la vereda opuesta de lo que diga el gobierno. Entonces, en esta coyuntura electoral por ahí es lógico que ellos se nieguen a plantar el diálogo, pero nunca tenemos que bajar los brazos en que el diálogo es la única herramienta que va a hacer que mejore un gobierno, pero también hace que sea productiva una oposición, porque no es solo oponerse por oponerse, sino oponerse a determinadas acciones con acciones alternativas que mejoren en algún caso lo que ellos dicen que no está bien. ¡Gracias!